Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Nutribella. Hoy hablaremos del edema, este problema que aunque pareciera inofensivo, debemos resolverlo lo antes posible para evitar consecuencias mayores. Mi nombre es Víctor Hugo y estaremos comentando sobre este padecimiento que a decir verdad se ha estado manifestando de manera notoria en las últimas décadas. Platicaremos entonces del edema, de todas sus complicaciones, síntomas y signos que presenta, además de hacer algunas sugerencias para poder tratar este malestar con plantas medicinales y o suplementos alimenticios. Quédense con nosotros, ¡comenzamos! Los edemas son un signo que aparece en muchas enfermedades y se manifiesta como una hinchazón de los tejidos blandos debido a una acumulación de líquidos en diferentes partes del cuerpo. Regularmente el edema se presenta cuando se produce un desequilibrio al regular el paso de los distintos líquidos sobre nuestro cuerpo. El edema puede ofrecer el aspecto de una hinchazón blanda o la presencia de un exceso de líquidos en algún órgano o tejido del organismo. Las mujeres embarazadas y los adultos mayores son los más propensos a presentar este tipo de problema, pero eso no deshabilita a nadie. Puede sucederle a cualquier persona. Aunque es más frecuente el aumento de presión dentro de los vasos, por ejemplo, en los casos de trombosis, frevitis, frevitis, en las varices y en la insuficiencia cardíaca. Otro factor es también el descenso en la cantidad de proteínas que tienden a retener el agua. Ahora bien, la disminución en los niveles de proteínas se debe evidentemente a una mala alimentación o bien a una alteración en la formación de proteínas en el hígado que suele presentarse en casos de enfermedades como la cirrosis o en la pérdida de proteínas por el riñón. Cuando se lesiona la pared de los vasos por alguna inflamación, por alguna quemadura, alergia o por falta de oxígeno, se favorece el paso de líquidos provocando, provocando edema. Hoy vamos a platicar de tres. Tres recomendaciones para tratar este padecimiento y evitar algún problema mayúsculo. Debemos tomar en cuenta que nuestro organismo tiene un porcentaje muy importante de agua, que varía un poco dependiendo el sexo y la edad de cada persona. Y en algunas ocasiones se puede producir un incremento o una mala distribución de la misma, apareciendo tarde o temprano este problema. Los edemas. Recomendación número uno. Palomina. Administrada en forma de té, constituye un remedio eficaz para la eliminación de líquidos del cuerpo. Principalmente, principalmente en el área de los tobillos y en el área del abdomen, produciendo en muchos casos por una insuficiencia cardíaca. Sus propiedades diuréticas de esta planta radican en su contenido en sales de potasio y flavonoides, que estimulan a los riñones y logran fluidificar la sangre. Esta planta, la palomina, es indicada en casos de ácido úrico alto, para problemas de gota, hígado graso, retención de líquidos y para tratar problemas como la obesidad. En estos casos, la importancia de los flavonoides es crucial porque ejerce una labor depurativa del organismo en general, pero especialmente en el hígado y los riñones. De allí, de allí su enorme beneficio. Para estos casos, preparar un cocimiento con palomina pulverizada es muy sencillo. Tan solo hay que agregar una cucharada cafetera a un litro de agua para dejar hervir 10 minutos y después de colar, tomar como agua de uso durante todo el día. Vamos a seguir platicando de más recomendaciones para poder tratar este padecimiento, el edema y saber todas las opciones con las que podemos contar para tratarlo de manera, obviamente, de manera natural. Volvemos. Solo en la Ciudad de México, un mundo de posibilidades donde el objetivo primordial es tu salud. El esplendor del naturismo, medicinas alternativas y la herbolaria en un solo lugar. Segunda Expo Herbonatura 2017 en el World Trade Center de la Ciudad de México. Acude a la Expo que está innovando el mundo del naturismo. Acompáñanos. Los días 11, 12 y 13 de agosto de 2017, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ven y acércate a esta gran oportunidad de mejorar tu salud y la de los tuyos. Asiste al World Trade Center de la Ciudad de México. Filadelfia sin número, Corea Nápoles. No lo olvides. 11, 12 y 13 de agosto de 2017. Encontrarás grandes descuentos. Acude con tu familia y cuida tu salud naturalmente. Entrada libre. Estamos de regreso en su programa Nutribella y lo invitamos. Lo invitamos a que nos siga a través de nuestras distintas redes sociales. Lo puede hacer directamente desde nuestra página que es www.radioalavozdelangeldetusalud.mx. Allí. Allí nos puede seguir a través de Facebook, a través de Twitter o bien puede bajar nuestros podcast de radio o buscar nuestros videos de YouTube. Todo, todo lo encuentra directamente desde nuestra página oficial www.radioalavozdelangeldetusalud.mx. Usted entra y hasta abajo, en la parte inferior, se encuentran los íconos de las distintas redes sociales. Lo invitamos. Lo invitamos a que nos siga. Continuamos platicando del edema, de las complicaciones que puede causar y de las distintas alternativas que tenemos para tratarlo con plantas medicinales o bien con suplementos alimenticios. Este tipo de problema, los edemas, se pueden apreciar localmente, se pueden ver, se pueden mirar directamente en las extremidades inferiores o bien cuando se prende una sensación de hinchazón generalizada en manos o a veces en el abdomen. Dentro de los factores que provocan este tipo de signo, el edema, pudiéramos considerar el consumir demasiada sal o padecer insuficiencia cardíaca. También, enfermedades de los riñones, problemas hepáticos, principalmente por cirrosis. El embarazo es un factor importante para retener líquidos. Cuando se tienen problemas con los ganglios linfáticos, durante los síntomas premenstruales, incluso permanecer mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentado cuando hace calor, también provoca retención de líquidos. Lo que también sucede en ocasiones con una retención de líquidos es un aumento de peso o también el edema puede ser un efecto secundario de la ingesta de algunos fármacos. Fármacos como medicamentos para la presión arterial, algunos antiinflamatorios o los que se utilizan para la diabetes. Recomendación número 2. Cerezo silvestre. Este suplemento alimenticio estimula la eliminación de orina por lo que resulta adecuado en aquellos casos que debemos estimular los riñones para con ello aumentar la micción, evitando edemas, inflamación de los riñones e incluso insuficiencia renal, que son problemas que se provocan. Este suplemento contiene gran cantidad de taninos y de flavonoides que dentro de sus propiedades evitan el envejecimiento prematuro de las células. De igual manera, el cerezo silvestre resulta adecuado para mejorar la circulación, ayudando en el tratamiento de problemas como las várices, mala circulación y hemorroides. En este caso, podemos tomar una cápsula por la mañana y una cápsula por la tarde antes de los alimentos. Además, además de esta cápsula, podemos también apoyarnos también con un tratamiento aromaterapéutico. Agregando al agua de baño, puede ser a la tina o bien solamente pediluvios. Se agregan 10 gotas para el baño en tina y 5 gotas para hacer los pediluvios. De aceite esencial puede ser menta, puede ser ciprés o puede ser romero. Estas plantas tienen propiedades diuréticas, tienen propiedades estimulantes, por eso ayudan a combatir la retención de líquidos. Lo que es muy importante para que los aceites esenciales surtan su efecto, es indispensable permanecer en la bañera o con los pies sobre el agua por lo menos 10 minutos. De esta manera podemos evitar los síntomas habituales donde las personas sienten una sensación de pesadez, mucha pesadez en sus pies, provocada por la hinchazón o por la inflamación del tejido que está directamente, es el tejido que está directamente debajo de la piel. Incluso la misma piel se torna así como muy estirada, se percibe a la vista brillante. Una prueba evidente del problema es cuando después de localizar la zona, se presiona durante varios segundos la piel y se queda ahí un hoyo, se queda un hoyo y no recupera su forma rápidamente. Otra característica habitual es el aumento, el aumento del tamaño abdominal. Ahí también se retienen líquidos. Recomendación número 3. La mejor manera para empezar a drenar líquidos es preparar un agua para fortalecer los riñones, depurar la sangre y drenar los líquidos estancados. Para ello requerimos los siguientes ingredientes. Un trozo de piña, tres varitas de alfalfa, dos cucharadas de pingüica y el jugo de tres limones. La preparación es muy sencilla. Debemos licuar todos los ingredientes en un litro de agua, después colar y tomar sin endulzar. Hay que beber sin endulzar. También es benéfico asistir a baños de vapor o bien caminar 30 minutos al día para que por medio de la sudoración se drenen los líquidos. Además es importante cepillar, cepillar la piel para abrir los poros y estimular a las glándulas sudoríparas. La verdad, el uso de la medicina natural para mantener nuestra salud en buen estado es fundamental. Es más, yo diría necesario. Y lo único, lo único que debemos saber es la manera adecuada de poder administrar las diferentes plantas medicinales y o suplementos alimenticios. Para ello, lo invitamos, lo invitamos a nuestros cursos de asesoría en Herbolaria en cualquiera de nuestros distintos planteles. Le doy la dirección de dos planteles para que pueda tomar nota o nos pueda llamar por teléfono. Plantel Toluca, Estado de México. Informes, teléfono 01722, es la clavelada, número 2234512. 2234512. La escuela está a una calle saliendo, saliendo de la terminal de autobuses de Toluca. Plantel Querétaro, Querétaro. Pide informes al teléfono 01442, clavelada, número 2135596. 2135596. La escuela está muy cerca, muy cerca de la autopista México-Querétaro. Casi esquina, casi esquina con la calle de Corregidora Sur. Lo esperamos, lo esperamos para que se una a esta noble profesión. Búsquenos en Facebook con el hashtag Aprende Herbolaria. Me despido, pero antes déjeme decirle algo que dijo Luis L. Hay. Lo que creemos de nosotros mismos y de la vida llega a ser nuestra verdad. Por favor, cuide su cuerpo, cuide su salud, cuídese usted. Mi nombre es Víctor Hugo y no lo olvide. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta la próxima! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Hasta la próxima! ¡Gracias! Gracias por ver el video.